Para abajo, coreografía, para abajo, coreografía, más abajo, coreografía, muy bien, gracias señora, al piso, 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 al piso. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades, amor prohibido nos dice todo el mundo. Las amigas todas, para abajo, las amigas, para abajo, las amigas, ya no bajan, ¿qué pasó que no bajan? A ver lo que va a traer todos, al piso, 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 al piso.